El sofrito es clave en la comida puertorriqueña. Todas las familias tienen su propio estilo, pero este es el mío, y es por eso que con esta receta arranco mi canal. Haremos dos versiones, la tradicional y mi versión, el sofrito asado. Vamos a empezar con preparar el carbón. Aquí me estoy ayudando en una servilleta que mojé previamente con aceite. Yo no utilizo el líquido encendedor porque es que le da mal sabor a la comida. Si eres impaciente como yo, puedes utilizar una antorcha y esto lo prenden bastante rápido. Una vez tengamos prendido el carbón, vamos a poner las parrillas y las dejamos calentar como en unos 10-15 minutos, que es tiempo perfecto para entonces preparar y lavar nuestros vegetales. Este sofrito lleva dos cebollas, las vamos a picar por la mitad e inmediatamente las ponemos rápido sobre el carbón. También vamos a utilizar un pimiento criollo. Tengo aquí dos bell peppers de los rojos, que alguien me deje saber en los comentarios cómo se dice en español, no sé. Y también uno verde. Le vamos a echar también dos cabezas de ajo completas. Estas las vamos a asar hasta que se queden bien suavecitas. Esto es todo lo que vamos a asar por ahora. Tapamos y le damos como unos 5 a 10 minutos. Ya pasaron como unos 5 o 6 minutos y ya puedes ver que se doraron bastante. Esta es la idea. Y no te preocupes, parece que están quemados, pero en realidad toda esta carbonización se la vamos a eliminar. Y ten mucho cuidado que no se te sobre cocinen. Y pues, ¿cómo sé que está sobre cocinado si todo se ve negro? Bueno, pues es bien sencillo cuando empiezas a mirar como cenizas alrededor de la piel de los vegetales. Ya así mirando por encima, puedo decir que esto está casi casi listo. Y es por eso que ahora es que le voy a poner mi ají dulce o ají cachucha. Este ajícito es dulce, no es picante. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces se puede confundir con el habanero. Esto lo vamos a poner así directamente al carbón. No tenemos que darle mucha vuelta. Este se cocina relativamente rápido, como unos 3 o 4 minutos. Entonces si lo dejas por mucho tiempo se nos amarga. Ya para este punto estoy ready para sacar los vegetales. Le voy a dar un par de minutos más a la cebolla, al ajo y al ajícito para que se terminen de amarrar. Y mira que chulería. Este es el color que andamos buscando. Y para afuera. Ya está listo. Ya una vez adentro en la casa, pues lo vamos a poner así en un bowl y lo vamos a tapar. Es bien importante que le dejes como unos 5 minutitos para que el mismo vapor los termine de cocer. Si tienes duda de cómo se debe ver el ajícito dulce una vez ya esté asado. Se supone que esté suavecito, pero no muy muy licuado. Aquí voy a agarrar mi pilón y voy a comenzar con el ajo. Este ajo es una crema. En sabor es bien suave. Para nada se parece al ajo crudo. Y es por eso que necesitamos bastante de este ajo. Un puñito de sal gruesa para que nos ayude a moler. Esto también le va a sacar más el agua. También voy a poner así mismo la cebolla. Le quitamos obviamente la cáscara. La idea simplemente es machacar hasta que tengamos una pasta. No lo vamos a triturar por completo. Esto lo vamos a terminar en el procesador de alimentos. Con el pimiento simplemente le vamos a quitar la piel negra. La piel oscura, esta que se quemó. Vamos a repetir este proceso con todos los pimientos. Le vamos a quitar lo más que podamos la piel y nos quedamos simplemente con el pimiento bien tierno. Acuérdate siempre de retirarle las semillas y todos los tallitos. Lo mismo vamos a hacer con el ají dulce. Ahora sí, estamos listos para moler. Ya en este punto es simplemente poner todo en el procesador de alimentos y velar que no se nos licue demasiado. No estamos buscando que sea pura agua. Esta es la consistencia que estamos buscando. Aquí llegó la estrella del show, el recao o culantro. El sabor es bien parecido al cilantro, pero mucho, mucho más fuerte. Este no te lo puedes comer crudo como harías con el cilantro. Del recao vamos a echarle dos manojos grandes. Yo los pico así con la mano, se los tiro a sí mismo. Y también vamos a echarle uno de cilantro. Molemos nuevamente y esto está listo. Así se debe ver. Chequéate esto. Así es que se hace el sofrito. Para el sofrito tradicional vamos a usar un manojo de recao, un manojo de cilantro, dos cebollas, unos 15 ají dulces, alrededor de 8 a 10 dientes de ajo, dos pimientos verdes, un pimiento morrón de esos que vienen en lata. Simplemente pica y pela las dos cebollas así como en cuadritos. Y después las pones acá en el procesador de alimentos. Junto también van los 10 a 15 dientes de ajo. Por supuesto los dos pimientos verdes. Yo los pico así para que sea más fácil moler. Un detalle importante es que le podemos añadir sal a gusto. También va para dentro el cilantro y el recao. Asegúrate que lo muevas bien para que todo quede bien molido. Recalco en la importancia de abrir la tapa y menear con una cuchara. Ya en este punto estoy listo para echarle los ajíes dulces. Yo primero recorto el tallo y lo abro para sacarle toda la semilla. Es importante que se las quites todas porque estas a veces son picantes. Ya esto está listo. Esto está ready pausar. Estos se usan guisos, habichuelas, marinados, arroces y montones de otras recetas. Bueno ahora la pregunta es ¿y a qué sabes? Acuérdate que el sofrito como en muchos otros países. Es una de esas recetas que toda familia tiene su propio toque. Tiene su propia receta. Y pues esta es la forma que yo aprendí a hacerla. Y pues que he ajustado a través de los años de yo cocinando y experimentando con otras cosas. Para serte honesto, si me das a escoger entre el sofrito asado y el sofrito tradicional. Yo te diría que el sofrito tradicional por supuesto es mucho mejor. Porque los sabores son mucho más intensos. Y es por eso que para mí este es mi favorito. No te equivoques. Este sofrito asado sabe brutal. Es otra cosa. Pero que el sabor es muy suave. Simplemente sabe mucho mucho a recao. Y los demás sabores como que se pierden. Mi veredicto final es que el tradicional, el de la abuelita, ese es el que gana. Si te gustó este video por favor suscríbete a mi canal para más recetas como esta. También sígueme en mis redes como atSuperCookingShow. Me encuentras en Facebook e Instagram. Y nos vemos en la próxima.